Mami 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 ¡Venga! 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 ¿Vos cómo andás? Bien, sí. ¿Veniste acá a chequear? A ver qué onda. Sí. ¿Se cortan bien o no? ¿Te lo vas fuera? Sí. ¡Volé una marca! ¡Volé una marca! ¡Pelú volé! ¡Bien! 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 4 1 5 1 2 2 2 2 2 2 2 ¡Vamos! ¿Por qué mierda no me quedé en el femenino? Ya, rescate a foot. ¡¿Por qué mierda no te metió? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡¿Por qué mierda no te metió? ¡Por qué mierda no te metió! ¡A la derecha! ¡Eh! ¡Buruta, frío! ¡¡Centro ya te metí! ¡Sentro el cielo, dale, boludo! ¡Centro el cielo, dale, boludo! ¡¡¡Vamos, buenas! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos, bueno, pa' ¡¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡¡Vamos, por executivesИ!! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Tenilo acá, que Mati se fue! ¡Bien, Koku! ¡Está bien, está bien! ¡Solo, solo! ¡Bien, Koku! ¡Juez! ¡Juez! ¡Dale! ¡Haz así! ¡Vivo Perú! ¡Bien, Koku! ¡Bien, Koku! ¡Bien, Koku! ¡Bien, Koku! ¡Arriba! ¡Fuén, Koku! ¡Bien, Koku! ¡Bien, bien! ¡Bien, Koku! Bien! ¡Bueno, nine! ¡Buena, Luca! ¡Bueno, Luca! ¡Que te ayuda! ¡Ah! ¡Fle, Kevin! ¡No miren por delante! ¡Dale en marca! ¡Yo! Martín, Martín ¡No, Beto! ¡Negro! Igual la enfle si querés cambiarla Como quieran ustedes ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo lo yo! ¡Cala, buena! ¡No, dale! ¡Dale, dale! ¿Una repara a nadie o…? ¡Eh, bichos! Esto tiene zona cerca. Esto es fuerte y siempre está enfocado. ¡Miradís! 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 ¡Ven! ¡Cordo! ¡Ven! ¡Toos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Nero dale! ¡Ven! ¡Ven! Espérselo, ven! ¡Ven! ¡Porfentador! ¡Vamos, al balón! Llegamos, tira uno. ¡Vos, Tommy! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A mi vez todo! ¡Focotumbre de cala! ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Solo Martín! ¡Ahora te caen! ¡Ahora te caen! ¡Ya casi te caen! ¡Para la mano! ¡Solo y dos! ¡Solo y dos! ¡Solo y dos! ¡Arabe! ¡Far! ¡Vale! ¡Bien palo! ¡Bordo! ¡Bordo! ¡Uli! ¡Bien! 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 Bien, bien. Lo estoy diciendo. ¿Quién es la que nos saca a botas? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Eh, Rabí! Salud, salud. Me lo fue, digo. Fue la juguete. ¡Puede, mira! ¡Bien tiempo, ya! ¡Vate! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Vamos por esa! ¡Vamos! ¡Vamos por esa! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Vamos! ¡Roque! ¡En medio! ¡Gracias! No, pensé que se había jodido, me cayó de feo. Pasa el arma. Pasa feo, feo. Media hora. ¿Te acordás como esa vez? Era mi aliado, recién. ¡Ven, laucha! ¡Ven, laucha! ¡Ven así! ¡Llevemos tocando! ¡Dale! ¡Ven! Tranquila, tranquilo Beto. ¡Dale! ¡Adelante hermano! ¡Ya está! ¡Estoy muy atrás! ¡Dale, saltoạ! ¡Bien, bien! Es tuyo, es tuyo 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 Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo 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 Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo 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 Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo, es tuyo